...que sí genera mucha polémica, mucha pasión, pero seguirá siendo únicamente un deporte, fútbol y hasta ahí nada más. Está desde Toronto, José Ramón Fernández. José Ramón, te saludamos con mucho gusto aquí en la mesa, en el estudio de los capitanes. Siguen muchísimas reacciones después de lo sucedido ayer en Atlanta y de la bochornosa manera en como México terminó avanzando a la final de esta edición de Copa Oro. Buenas tardes en Toronto, José Ramón. ¡Gracias! ...y me parece a mí que toda esa miel de corrupción, que no es miel, que es más bien y él que ha caído con H, se escribe para que se lo aprenda bien de memoria, y él que ha caído sobre la corrupción del fútbol mundial, en el caso de CONCACAF y el caso de CONMEBOL, involucra terriblemente a los árbitros, a los directivos, por supuesto, inclusive hasta a los entrenadores, las televisoras que son culpables de todo lo que pasa y que hay que escarbarle un poco para saber quién maneja a la selección nacional y cuáles son los intereses de Televisa en la selección nacional, que desde hace años habría que haberse la quitado ya, ya de inmediato, y que debería haber una forma de quitársela porque sigue manipulando al país con la selección nacional, con sus ganadores, con sus íconos, con sus vencedores. México no merecía ganar ayer a Panamá, Panamá es un país que ha crecido futbolísticamente dentro del territorio de CONCACAF, que es muy limitado y sigue siendo muy limitado futbolísticamente, y bueno, el árbitro americano, que dicen que en 2014 fue el mejor árbitro de los Estados Unidos, o de CONCACAF, marcó lo que quiso, tenía que haber echado a vela, tenía que haber guardado la tarjeta de tejada, una amarilla era simplemente tarjeta, inventó un penalti que no era, inventó al final otro penalti que tampoco era, total que a él le dijeron, mira, y se lo dijeron tal cual, y hay que ser sincero porque se lo dijeron, tiene que pasar México, Estados Unidos ya quedó fuera, tiene que pasar México, y ahora México irá contra Jamaica, y tendrán un árbitro favorable, México no ha jugado bien y el piejorrera lo sabe, esa selección son jugadores europeos en su mayoría, Giovanni está con el Galaxy listo para debutar, el Galaxy seguramente le habrá dicho, Giovanni ten cuidado, no te queremos ver lesionado, vas a ganar 4 millones de dólares mensuales, digo, anuales, ten cuidado de lo que pasa con la selección nacional, pero la selección nacional cayó ayer en un bochorno, que se volvió mundial, hace un rato leía yo un periódico francés, un periódico español, un periódico italiano, que hablan sobre el partido y dicen, escándalo monumental en un partido de eliminatoria de CONCACAF, estaba mal escrito, pero bueno, en un partido de CONCACAF, escándalo monumental, no tanto la derrota de Estados Unidos, sino la victoria como se dio de México, que fue maquillada, manipulada, llevada a cabo por el árbitro, es así como los árbitros se manejan, y se han manejado siempre, no solamente en el fútbol de CONCACAF, sino también en el fútbol local de México, que no nos damos cuenta, porque ya nos acostumbramos a ver ese tipo de cuestiones, de sanciones, de que sí, que no, a quién empujan, a quién más llevando hacia atrás, como marcando las faltas, todos lo saben, los que jugaron fútbol, los que no han jugado fútbol, porque siempre hay gente que dice, es que cuando yo jugué fútbol, yo fui futbolista, en mi caso no pasaba eso, pasa y ha pasado siempre, siempre ha habido una ayuda especial para que México progrese en CONCACAF, porque no puede progresar en otro lado, porque el Comebol no funciona, total, señoras y señores, el escándalo está dado, la final se da, porque así lo quería la televisora en el poder, los que manejan al fútbol, y por lo tanto, a pesar de toda la corrupción que existe, todo lo que está sucediendo, el FBI está pidiendo la extradición de Jack Warner, que deben andar escudidos por ahí, de todos los federativos que están involucrados, de todos los que están involucrados en la compra de derechos de televisión, hasta el año dos mil treinta y tantos, de Copas del Mundo, en fin, todo esto tiene que ver con la gran corrupción que existe, que se proyecta al arbitraje y se proyecta a la cancha, que Guardado pudo o no pudo tirar el penalti, fallarlo o no fallarlo, ya es cosa del futbolista y sobre todo del técnico, como decía Saje, el técnico tenía que haber dicho, tíralo afuera porque no merecemos ganar, simplemente, y a lo mejor hubieran pasado como héroes del fair play, o honoris causa del fair play, pero es difícil para un futbolista que pagan su sueldo, debe tirar el penalti. Si uno está aquí con el sol, de malas y enojado, y no quiere hablar de la corrupción del fútbol a nivel de CONCACAF, del fútbol mexicano y todo lo que pasa y sucede, tenemos que decirlo porque estamos aquí a pesar del sol, de la temperatura, del calor, del viento en Toronto, no hay problema, lo podemos decir, pero ayer México fue auxiliado, llevado, así, en volandas para meterse a la final contra Jamaica, y la puede perder, la puede ganar, da lo mismo, da lo mismo, señoras y señores, da lo mismo, Estados Unidos la perdió con Jamaica, no hizo escándalo, no hizo escándalo, no pasó nada, perdió, se fue a su casa y listo. Y ahora, pues México viaja a Filadelfia para jugar la final contra el equipo de Jamaica, que es el mejor equipo que Panamá, o por lo menos lo ha mostrado así, le dio cierta experiencia en la Copa América, pero lo del arbitraje realmente es de pensar, faltando tres minutos, que un jugador se caiga sobre el balón y le marque en penalti. A mí me parece que lo tiene para analizar, lo sabe perfectamente Rafa Puente, que ha vivido muchos años las trampas del fútbol, Sague también las ha vivido, yo sé que él apoya a los futbolistas a muerte, apoya a la selección a muerte, sin ser patriota ni patriotero, es patriarca, porque él dijo que era patriarca, pero no importa, patriarca, patriotero, patriotismo, patriota, aquí no interviene ni la bandera, no juega el país, juega una simple selección mexicana. Gracias, saludos desde Toronto. Gracias José Ramón, y estaremos pendientes de lo que sucede en Toronto, y que tiene que ver con juegos panamericanos, nosotros seguimos tocando el tema de selección mexicana, y de cómo ayer le gana Panamá, y es inevitable pensar si de verdad en un partido un árbitro se puede equivocar solo porque es malo y porque se equivocó, y chin, fue mala suerte, tres veces de manera tan notable en contra de un equipo, o si de plano hubo una premeditación para equivocarse en contra de la selección panameña y beneficiar ayer a México. No, desde luego la última equivocación sí. Las anteriores puede haber, o falta de carácter, porque lo de Vela lo ve clarísimo, el árbitro lo ve. Sí, claro. Tenía que haber echado a Vela y que haber amonestado al panameño. Sí, por provocar. Entonces, es lo típico de un árbitro que se acobarda en el arranque de un partido para tomar la decisión de sacar una tarjeta que tenía que haber sido roja. Sí, correcto. Sin importar si era de México, de Panamá o de Estados Unidos, si era el minuto dos o si era el minuto setenta. Ahora, lo del penal, lo hizo descaradamente para que ahí no terminara ya como finalista directo a Panamá. Lo hizo con toda la intención. Yo doy mi punto de vista, lo dije desde ayer, estábamos viendo el partido con Luis, lo comenté incluso con Hugo. Pero si fuera Miguel Herrera, si yo fuera el responsable, por supuesto que le hubiera dicho, ¿sabes qué? El penal, entregaselo a Penedo o échalo fuera. Y si hubiese sido el cobrador, yo, independientemente de lo que diga el técnico, de lo que piensen mis compañeros, yo lo hubiera echado fuera. Ahora, son formas de pensar y claro, se respeta cada quien lo suyo, ¿no? Como ve, es lamentable, es vergonzoso. Digo, creo que no te puede dar ningún tipo de satisfacción pensar que México está en la instancia de la final para poder conseguir un título que verdaderamente no merece. Y que yo no entiendo cómo se pretenda en algunos de los casos tapar el mal funcionamiento de una selección que estaba obligada, por todo lo que representa el fútbol mexicano, por el dinero que devengan todos los jugadores, o sea, la aparente categoría que tiene como jugadores profesionales, y no la han puesto en manifiesto, si acaso, un rato contra Costa Rica. Y que el propio técnico, respaldado por los federativos, se encargó de decir, nosotros vamos a ir a ganar, Copa Oro, como dando por hecho, que no se iba a enfrentar a nadie, ¿no? Que se iba a ganar el torneo solo con pararse a jugarlo, y resulta que no ha sido así. Hubo ayuda descarada ayer a México, sin que eso implique que México tenga que haber, o forme parte de un amaño, pero ayer la ayuda fue, Héctor, descarada. Ayer se pretendió que México jugara la final y se consiguió. Ayer se pretendió que no ganara Panamá en los 90 minutos reglamentarios, y es evidentísimo que el árbitro regala un penal. O sea, lo regala porque dice, es la última oportunidad que tengo para regalarlo. Este se le avienta la pelota de espaldas, ni siquiera toca la mano en la pelota, si la vemos casi cuadro por cuadro en la pelota, no toca con la mano en la pelota. No, ni siquiera hubiera sido la mano, sería la parte del bíceps. La espalda no es sujeta a una infracción de pérdida, y la espalda no es. No, no, no. Entonces, el árbitro dijo deliberadamente, aquí empate el partido, y luego en tiempo extra México lo liquida. Esa es una previsión lógica, cuando sabes que el rival tiene 10 jugadores que viene de jugar tiempo extra, igual que México, pero con 10 la carga física se deposita entre menos jugadores. Y que seguramente, Luis, Ricardo, el árbitro nunca pensó que el partido llegara a esa instancia. O sea, con un expulsado, Panamá, aparentemente, considerando por historial que México era favorito, pensaban que México le iba a pasar sin mayor dificultad. No, 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 fue mejor Panamá desde la extinción. Ahora, Luis, independientemente de todo, aparte, se convierte todavía en más inmerecida la victoria, porque Panamá fue superior a México. ¿Cómo se mantiene credibilidad en todo esto, después de lo que pasó ayer, cuando estamos todos de acuerdo en que sí se ayudó descaradamente a la selección mexicana que avanzara a la final? Es complicado. O sea, yo creo que esta, en mi percepción, esta Copa Oro ya va a quedar marcada por esas circunstancias. Yo lo comenté ayer, independiente de si México gane la Copa Oro o no, que yo creo que no debe ser trascendental, porque aquí la preocupación mía, por lo menos como gente de fútbol, como mexicano, que quiero ver un fútbol mexicano destacado, un fútbol mexicano con proyección, un fútbol mexicano que realmente goce de prestigio, como se ha logrado, yo creo que ir sumando año tras año, después del famoso y bochornoso caso de los cachirules, que ahí no tampoco se fue, y hay mucha gente involucrada desde ahí, entonces, y que nosotros, por eso digo, José Ramón dice que los futbolistas, yo sí pongo la mano en el feo por los futbolistas. Él tal vez no, porque él nunca jugó, entonces él como un comentarista, él trata de hacer su trabajo como profesional, pero yo sí como futbolista, por lo menos en 19 años que voy como futbolista profesional, nunca nadie se me acercó, o se me aproximó, o me dijo, o insinuó a algún compañero, qué hacer con relación a un partido para amañarlo, o arreglarlo, o cosas por el estilo. Entonces, yo sí confío en esos sentimientos, en esas bases como futbolista que a mí me enseñaron, me transmitieron, y lo fui desarrollando como futbolista. Entonces, mi preocupación es la evolución de este fútbol mexicano. Yo siempre fui de la idea que México, sobre todo, si quiere demostrar que realmente está preparado para jugar en áreas como la Sudamericana, la Copa América, como a mí me tocó en su momento como futbolista, o hasta competir contra los europeos, porque me acuerdo que en nuestras primeras giras como futbolista que ibas a Europa, después del caso de los cachirules, nadie te conocía, nadie te pelaba, y hoy en día las cosas han cambiado. ¿Por qué? Porque creo que México ha crecido. Entonces, mi preocupación es esa evolución del fútbol mexicano. Me hubiera gustado ver un México contundente, un México que, independiente del arbitraje, porque ese siempre va a ser tema de polémica, y de los contrarios, México impulsara condiciones futbolísticas dentro del entreno de juego, demostrando su calidad futbolística, y no ha pasado eso. Entonces, en ese sentido, creo que independiente de esa situación, lo más importante es ver qué va a pasar con el futuro del fútbol mexicano, porque creemos que el fútbol mexicano debe dar más. Y si sigue jugando de esa forma, las eliminatorias van a estar muy complicadas. Entonces, hay que retroceder y ver qué pasó en las eliminatorias pasadas, donde las cosas realmente ya no salieron del nivel normal, o más bien salieron del nivel que México tenía demostrado en la zona de CONCACAF. Pero Luis, en este momento que vive el fútbol de la zona de CONCACAF y de CONMEBOL, en este momento donde hay 14 detenidos por actos de corrupción comprobados, por manejo indebido de sobornos, dos de ellos expresidentes de CONCACAF. Dos de ellos expresidentes de CONCACAF, efectivamente. Dos de ellos expulsados ya también de FIFA. Digo, FIFA no es nadie, no tiene autoridad moral para expulsar a nadie, pero expulsó a Warner y a Blazer. Este no era una gran oportunidad que nos daba el fútbol para enaltecer otros valores. Claro. El valor del juego limpio. Lo seguimos platicando. Si les parece, hacemos primera pausa en los capitales, revisando encuesta. Tiene que ver, por supuesto, con lo sucedido ayer en Atlanta. ¿Qué fue lo peor que ha dejado la Copa Oro después de lo de la mierda?